¡Hola Kiki! Hoy estamos aquí Katy, Erika y yo porque Daniela nos ha propuesto un reto Venga, os explico Bueno, lo primero ¿Vosotros os queréis ganar mil euros? ¡Claro! ¡Sí! ¿Sí? ¿Qué queréis? ¿Sí? Lo que tenéis que hacer A ver, aquí como veis tenéis ingredientes para hacer slime ¿A que sí? ¡Hala! Katy, yo se me quedé slime ¡Slime otra vez! Entonces Tenemos pegamento, tenemos colorante y tenemos activador Yo el rosa Todo lo que necesitamos Yo el rosa Vale Vale, pero antes Os voy a explicar de qué va esto Lo primero que tendréis que hacer es hacer un slime cada uno A ver si os sale, ¿vale? Porque si no os sale no podéis pasar a la siguiente parte Creo que sí Y entonces a los que les salga el slime pasarán a la segunda parte que ahí es donde se decide quién gana los mil euros ¡Nos tiene que ser un slime! Vale Entonces Yo simplemente tenemos que hacer un slime y ganamos mil euros ¡No! ¡Chupado! 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 No, no, no Primero tenéis que hacer un slime Si no sale no pasáis a la siguiente parte ¿Y cuántas cosas son? Dos partes Y después os voy a explicar de qué va la segunda parte O sea, que tenemos que hacer un slime Primero Primero os tiene que salir un slime No Bueno, pero tenéis que intentar hacerlo no estar tres horas haciendo un slime Ya, escucha Seamos justos ¿Podemos ayudar un poquito a Eri? Yo creo que O lo vamos a dejar ahí solita y abandonada Eri, ¿qué cosa es hacer slime? Sí, ella sabía Controla Sí, ella controla Vamos a ver Lo primero que tenemos que hacer es echar pegamento No tiene que ser muy grande, ¿no? No Tiene que ser un slime Toma, Kari ¿Tiene que ser un poquito? Yo creo que sí Un poquito más ¡Guau! Un poquito más Pedazo de bicho Pedazo de bicho Bueno, bueno A ver si os ayuda para la segunda parte ¿Cómo, cómo? No, no, no No os voy a dar pistas Pero hace falta mucho slime Un poquito Lo que vosotros penséis Katy, yo no sé Porque tú imagínate si dice que para ganarnos los mil euros Nos lo tenemos Estaba pensando en eso Nos tenemos que comer el slime ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Qué chulada, Eri! En serio Y yo, mira El azulito ¡Hala! ¡Qué chulo! A mí me gusta el vídeo ¿Y ahora el tuyo? Oye, una cosa Entiendo que os queráis ayudar entre vosotros Pero ganar los mil euros Solo va a poder una persona No Sí, pero Erika Tiene que también Un poder jugar Oye, un momento El presupuesto de este vídeo ¿No son tres mil? ¡No! Uno de vosotros Va a ganar mil euros ¿Uno solo? Sí Ay, Dios mío A ver, Erika ¿Qué tal te va? ¿Te funciona todo? Hay que echar mucho ¿O poco de este activo? ¡Ah! Nos encanta pistas Dani Dani, dame pistas Y luego los mil Nos lo compartimos entre vos y yo Oye, no Tú, tú haces el slime Sí, sí, sí Si me gano yo los mil Mira, me gano yo los mil Y luego 500 te los devuelvo No, yo soy tramposo Pero tengo que pensar No, yo soy tramposo Yo soy listo Que es otra cosa A ver Mira, mira, qué chulada Dani, me acuerdo de nuestros videos ¿Te acuerdas de la canción? Vamos a hacer slime Vamos a pasarla bien Vamos a hacer slime Vamos a pasarla bien Yo estoy casi ¿Qué es lo que se está haciendo? Yipis, decimos si os acordáis de esa canción ¡Qué bonito, Erika! ¡Qué bonito, Erika! Está muy chulo La verdad que sí Mira, aquí yo creo que os está funcionando Sí, ¿no? A ver, por aquí Bueno, eso también se parece más o menos a un slime ¿Estás segura? Ahora que me estoy acordando Ahora que me estoy acordando ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Aparte de suscribiros Y darnos un montón de likes Lo que tenéis que hacer es Decirnos si queréis más videos de slime Porque si queréis videos de slime Podemos hacer un montón de locuras ahora en verano Este va a ser el verano de slime Sí ¿Vale? ¡Mirad! ¡Qué bonito! Un poquito más, creo ¡Guau! ¡Erika! ¡Esta chulo! A ver, el tuyo El tuyo también se está despegando Y el tuyo también ¡Yipis! Hacer una cosa Votar de nosotros tres ¿Qué color es el que más os gusta? No que slime ha salido mejor Que creo que está más o menos igual ¿A mí? ¿Qué color es el que más os gusta? A mí creo que el amarillo Sí Es así como... El mío es el más feo Bueno, Katy Pero no quiero... La verdad es que sí Gracias Bueno, a ver Ya tenéis los slimes hechos, ¿no? Yo sí Vale Yo también Entonces, ahora sacarlos O sea, ponerlos en la mesa ¡Uy! ¿Qué tal? ¿La mesa? Sí, ponerlos en la mesa Bueno, ¿qué? ¿Estáis listos para el reto? No lo sé No lo sé Depende de qué reto sea A ver Lo que tenéis que hacer es Coger el slime que tenéis aquí Y ponerlos en la cabeza ¡No! ¿Por qué no? ¡Tengo gorra! ¡Tengo gorra! ¡No puedo! ¿Os lo ponéis en la cabeza? ¡Pero con la gorra! Os lo ponéis en la cabeza Y gana al que le quede mejor ¿Al que le quede mejor? No, ya directamente Pues lo hago yo Ya está ¡Que no! ¡Que es broma! A ver, a ver, a ver Aquí... ¿Qué es esto? A ver ¿Estáis listos para el reto? Sí Aquí tenéis una colchoneta azul Como podéis ver Y lo que vais a hacer Es poneros donde estoy yo Por aquí Vais a dar cinco vueltas Y vais a tirar el slime ¿Cinco vueltas? Sí, cinco vueltas Y vais a tirar el slime Si os cae en el cuadrado número uno Si os cae en el cuadrado número uno Ganáis mil euros Vale Si cae en el dos Ganáis quinientos Y si cae en el tres Ganáis cien Ok ¿Vale? Vais a tener tres oportunidades Pero si no cae en lo azul Ya está O sea, si cae solamente aquí Sí, solo si cae en el azul Tenéis dos oportunidades más O una Depende Y si cae fuera de lo azul Pues no podéis jugar ¿Vale? Vale Si lo meto aquí ¿Me eliminas? Sí Si meto aquí Sigo jugando Sigues jugando ¿Vale? Y si por ejemplo Me toca, digamos aquí Me toca cien Si te toca cien ¿Puedo dejarme con los cien O sigues jugando con los mil? Sí Si te tocan los cien O Sigues jugando O sea, pierdes los cien Pero tienes solo una oportunidad más O te los quedas Y ya está Vale Y el primero que lo mete aquí Gana Sí Y se acaba el juego Sí ¿Estáis listos? O sea, si yo por ejemplo Soy el primero Y lo meto aquí Ya Katy no juega Exacto Soy el primero Soy el primero Venga, vale, vale No olvides dar cinco vueltas Soy el primero Vale, venga, ponte Venga Dos vueltas Cinco vueltas Sí Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Venga Venga, tíralo ¡Toma ya! ¡Toma ya! Pero te ha tocado el azul Sí, ha tocado el azul Así que tú sigues Tienes dos más Venga, te toca Que mami te lo pega Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venga Venga Espera, espera Voy, voy Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dale ¡Vale! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Estaba a punto! ¿Esto qué es? Eso no es nada Porque mira, mira Está justo al lado Pero no ha tocado ¿Por qué? Erika, tú Venga Erika, te toca Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venga Tíralo 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 A ver, a ver, a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siempre del mismo cielo Oye, tenéis muy mala puntería, ¿eh? Tres Cuatro Cinco ¡Casi, casi, casi, casi! Bueno, ¿sabéis qué? Me he dado cuenta de que tenéis muy mala puntería Entonces, entonces Vale, os dejo simplemente lanzarlo Sin las vueltas Ok ¿Vale? Venga, empieza Erika Tú puedes Oye, no está mal, ¿eh? Venga Venga Méscate Y... ¡Oh! ¡Qué cerca! No De momento Me pongo yo aquí Si me das Si me das Mil euros para ti Si no me das No ¿Quincientas pedigas que tenías para mí? No Primero yo Primero yo Venga No, no, que tú eres peligroso Tú ahí, tú ahí, tú ahí No me cuido de ti Venga, dale ahí Venga, dale Dale, dale, dale Tú puedes meterlo Y... ¿En dónde te doy? Si me das en cualquier... No No De aquí para arriba De aquí ¿Y en la camiseta? No, no se vale Eh, aquí De aquí Ya tengo muy mala puntería, ¿eh? Le tienes que dar en la cabeza Venga Ay, pero tú no te muevas No, sí, hombre Te muevas Venga Tierra los ojos Tierra los ojos Ay 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 Pero no te has dado en la cabeza No Oye, yo quiero una puta ¿Puedo? 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 Cayó Cayó por aquí Venga, vamos a verlo Vamos a verlo Bueno, yo ya he visto la repetición Sí, sí, sí A ver Y ahora os toca verla a vosotros Pues sí Le he dado Le he dado Justo en la línea Así que tú te llevas Las mil O quieres Seguir jugando A ver si te ganas las mil No ¿Qué dices? Claro, no me quedo con los mil 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 Es contenta Cati Cati está súper contenta Porque nunca gana Si tengo una puntería fatal Sí, estoy malísima Pero me encanta Erika, estás contenta por mami Luego le decimos que nos compre algo ¿Qué nos vamos a comprar? No sé qué queréis No Vale, yo creo que Vale, cuando la esperita está adjudicada Bueno, jipis Si os ha encantado este vídeo Esta vez lo que tenéis que hacer Comentar Suscribiros Dar like Erika Y ser súper jipis ¿Verdad? Y ser jipis Chao Adiós Yo sí quiero Yo sí quiero Yo sí quiero No 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 ¡Gracias!